Y es momento de presentar a estos muchachos que, mira, les sabemos cositas muy raras y queremos desmenuzar. Me urge saberlo todo. Así es, con ustedes. ¡Daniel, me estás matando! Bienvenido. ¡Hello! ¿Cómo están? ¿What's up? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachones? Pónganse cómodos, por favor. Qué buena onda verlos. Y es momento de mostrar nuestros dotes musicales, porque sabemos que es una banda acá que le tira buena onda a la buena música. Y Jimmy Boy quiere mostrar que sabe tocar la batería. Así que, a ver, un solo de Jimmy Boy en 3, 2, 1. ¡Shot! ¿Calificación, Daniel? No venía preparado, pero... ¡11! ¡11! ¡Iván! Gracias, gracias. ¡8! ¡8! Más exigente, ¿eh? ¡8! A las 8 te llamo, te digo. Vas bien, vas bien, vas bien. Me agarraba un desprevenido. Ahí la llevas, ahí la llevas. Oigan, Daniel, me estás matando una banda que además tiene esos dotes también con la banda Bastón, tiene lo suyo. ¿Cómo le podemos llamar a su música? Bolero, glam, bautizado y creado por el señor Iván de la Rioja. Yo me agarro, el señor Daniel Cepeda. Bendito sea el señor. Bendito sea el señor. Tres puntos, tres puntos. ¿Cómo surge todo esto, chicos? Surge por ahí del 2016, que nos conocimos. Empezamos a trabajar juntos, tocando en una banda. Luego hicimos jingles de publicidad un buen rato. ¿El más famoso cuál fue? El más famoso... ¿Lo recuerdan? No, porque no pagaron, no pagaron. Sí, no. Hubo alguno que sí fue más famoso, ¿no? ¡Ponelo divertido! Imagínate. Ándale, hicimos el de... Yo tenía como 10 años. Bueno, hicimos jingles un rato y pasando mucho tiempo juntos haciendo eso, fue que surgieron las inquietudes de hacer una banda. Y cuando llevamos las canciones para empezar a producirlo, pues eran boleros. Y de ahí surgió todo el desarrollo del bolero, digamos. ¡Qué chido! Además, también para la gente que está conectada por TikTok Live, Dacia Huesca, creadora de contenido, también participa en un video de ustedes, que es un video muy clásico, ¿no? También, y cuenta como un momento muy especial del protagonista, ¿no? Dacia Huesca no solo es creadora de contenido, es creadora de amor y vida. Eso. Sí, es cierto. Y fue la protagonista de un video de una canción que se llama Lo hice, te dejé, dedicada al amor propio y de tomar la decisión de... Pues el título lo dice todo. El título lo dice todo. Y el mood era como que queríamos que fuera una casa como de la usurpadora. Sí, de novela, ¿no? Y nada, primero Dios le guste, ahí está, colgado en las plataformas digitales. Oye, la idea creativa y todo esto de los videos, ¿son ustedes o hay alguien detrás? ¿Hay alguien detrás? Somos nosotros con una empresa increíble que se llama Materia Rosa, que resulta que es mi esposa, con otros amigos. Y entre todos le echamos ganas a los guioncitos y ellos hacen los videoclips. Ahí se va sumando todo. Exactamente. Oigan, no creas que ha sido fácil, es lo que también está rotando acá en Nexo TV. Estamos también cerrando el año y ¿qué planes tiene Daniel Me Estás Matando? Que me encanta el título de la banda, que es un... ¡Daniel, me estás matando! Oye, es de lo que leí más, ¿eh? Sí, es más en la cama eso. Sí, es casi sexy, ¿no? Mientras menos abras la boca, más erótico se pone. Más abroca. Más abroca. Y la canción que estamos moviendo, que no creas que ha sido fácil, viene del drama y el drama total del telenovelismo que mencionaste antes. Ah, me gusta, me gusta. ¿Y nos puedes platicar un poco de Daniel y sus moscas bravas? ¡Ah, monos! Y se hizo la tarea este chavo. ¡Por favor! No manches. Las moscas bravas era un proyecto pretencioso de hacer la música más complicada posible y que pareciera que era suave. Tampoco era tan complicada, ¿eh? No te sientas mucho. Era una situación donde, más que música, eran ejercicios de ejecución. Eran ejercicios de... Y además de jazz, ¿no? Ajá. Y aún así, te puso... Y mira. Ahora sí está demostrando que sabe, ¿no? Míralo, míralo, míralo. Vamos a ver, jazz muy difícil, jazz es de cañón a la batería. Ahora, ¿todos los proyectos llevan la palabra Daniel? O sea, Daniel sus moscas bravas, Daniel me está matando. No, tuve un proyecto de... Daniel y la Navidad. Sí, 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 la Navidad muerta. Realmente empezó a migrar a... Olvídalo. Ya iba a decir puras estupideces. Realmente, realmente... Daniel, olvídalo. Se llama Daniel me estás matando porque en un principio iba a ser un proyecto solista de él. Ok. Yo solo estaba produciendo. Y luego yo soy metiche, entonces fui llevando mis canciones también y nos convertimos en una banda. Pero por eso es que se llama Daniel me estás matando. Perfecto. Entonces eres Daniel y me estás matando. Me estás matando, sí, sí, sí. Y Iván me estás matando, ¿no? Es su apellido. Oigan, el 9 de diciembre van a estar en Tijuana, ¿cierto? ¡Uh! Vámonos. Esta gente hace... Pero hay más, hay más fechas, ¿no, chicos? Hay más fechas. Tenemos este fin de semana en Chihuahua. Bueno, el jueves en Chihuahua, el viernes en Ciudad Juárez y el sábado en el Festival Borderland, que también está la banda. Es hoy, es hoy, es hoy. Es el ojiente. También ahí en las redes sociales que ya aparecieron, Daniel me estás matando, para que chequen toda la información. Se queden a jugar con nosotros un TikTok, que es un TikTok tunaytero que tiene que ver con la borrachera, que parece que les va muy bien. Y ya regresamos, ahí viene más de Alan Martín, también viene Jessica Outer Fred y seguimos acá en Tonight. No te vayas. No te vayas. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!